hola muy buenas chicos y chicas bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a depart prototype vale es un juego de terror vamos a saltar un poquito vamos a saltar un poquito y a ver qué tal vale no lo he jugado he visto hace un poquito por encima y me tenía buena pinta está gratis vale lo podéis descargar gratis darme un segundo que haga una cosa que me está cortando aquí el pelo ahí está muy bueno no en la cámara vale sin más está gratis vale podéis jugarlo si ponéis de part prototype ya os aparece una aplicación no sé qué y yo y la podéis descargar totalmente gratis vale si alguien está interesado en jugarlo y probarlo puede hacerlo vale a coño que ya empieza así no se ve muy realista esta mierda ahí el personaje hace algo se agacha no me han explicado nada supongo que habrá un pequeño tuto shoot de verdad que calidad tío mira esa puerta a ver ir y No, no, no. No, no, no. He visto algo en esa zona. ¡Hostias tú! Es verdad que el apuntar es un poco extraño, ¿vale? No es lo típico de un shooter. Supongo que te lo pondrá en estilo como por la dificultad. Porque si estás acostumbrado a un shooter, pues... eso, ¿no? Recargamos. Pero os juraría que aquí hay un momento que se ve un enemigo. ¡No! ¡No! ¡Hostias! ¡Fuera coñas! El tema inmersión es muy bueno, tío. No me gusta nada. ¿Hay algo? ¡Bú, bú, 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 bú! Igual hay que ir con linterna, ¿eh? Cuidado. Vámonos de ahí. Lo de correr es un poco extraño. El personaje corre como en el sitio. Vale, me da cosa tocar las cadenas, tío. Vale. Vámonos de ahí. ¡Hostias! ¡Hostias! Verás. ¿Por qué ese efecto? ¿Me estoy muriendo o qué? Bueno... ¿Habéis escuchado esos pasos? Yo no he sido, ¿eh? No he sido, ¿eh? No he sido, ¿eh? No he sido, ¿eh? Mierda, tío, agua. Mierda, tío, agua. Son varias, tío. Hostia, la música. ¿Esto lo levantaré? No. 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 Estoy muy nervioso tío, estoy muy nervioso bro. Que pone, this way. ¿Por qué se están moviendo los barriles tío? No me dejaba pasar eh. ¿Tendré que volver por aquí? Por favor. No me muevo. No me muevo. Hasta que no vuelva la música no vuelvo. O muteo el juego a tomar por culo. No me muevo. 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 ¿Vienen más? No me muevo. 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 Sí. El pasito que se está marcando Escucha, para hacer una demo está muy bien hecho el juego Hostia puta, está muy bien hecho el juego, eh Está muy bien hecho el juego Tiene pensado seguirlo este tío Si tiene pensado seguirlo, este juego va a ser muy bueno Hay un par de cosillas Yo creo que a nivel personal debería... Debería cambiar No sé, quitando eso, bastante guay Vale, quitando eso, bastante guay Tengo que decir que me ha gustado bastante Es algo corto, bastante corto Pero la inmersión es bastante buena No sé si podría haberlo llegado a jugar en buenos gráficos Pero bueno, sin más Lo dicho Una vez dicho esto Corto por aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis que yo soy Axel para vosotros Me despido esperando que os haya gustado Que es lo más importante Y lo dicho Pasaros por Youtube Que esto lo tendréis resubido Si lo estáis viendo en Twitch Y si lo estáis viendo en Youtube Pues ya sabéis Dejar un like Suscribiros si aún no lo habéis hecho Y recordar activar la campanita de notificaciones Para próximos vídeos O directitos Que os avise básicamente la campanita Que haga su trabajo Y bueno, si alguien está interesado en algo más Ahí abajito Ahí abajito En la descripción O en Youtube En más información O en la sección acerca de Si esto lo ves en Twitch Desplegarlo Y ahí tenéis prácticamente Todo lo que os interesa Saber O deberíais más o menos Echarle un ojo Una vez dicho esto Muchísimas gracias Me despido Axel Para vosotros un servidor Nos vemos chicos Chao Chao